Yo creo que es bien importante, creo que la gente entienda que cuando tú te ríes de algo no significa que lo apruebas. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, que la comedia muchas veces es simplemente un espejo del caos. Nada más, ¿no? Entonces cuando tú lo representas, puedes estar representando eso. Yo en mi show hablo 15 minutos de cómo la sociedad me discrimina y yo soy un discapacitado por mi fobia a los pájaros. Porque una vez que está establecido ese código en donde este idiota dice que es un discapacitado y debería ser tratado de manera especial por su enfermedad que es fobia a los pájaros, a partir de ahí todo es legal. Porque todo lo que tú digas, dices, pero dijo esto. Sí, pero también dijo esto. Es la palabra de un idiota. Claro, exacto. Entonces ahí la responsabilidad está en cómo tú creas el contexto y el entorno y el discurso y la narrativa adecuada para tú poder decir esas cosas.